¡Hey muchachos! ¿Qué les parece si vamos a Santa Lucía a armar una gaita casera allá en Guadalajara? ¡Como lo hacía Alfonso Ruiz! ¡Ahora de gaitianos! ¡Echarlo en su mano! ¡Vamos de los parroquianos! ¡Comencemos a cantar! ¡La gaita! ¡Arranca carritos! ¡La gaita! ¡La gaita! ¡La gaita! ¡La gaita! ¡La gaita! ¡La gaita! Pero hoy vamos a evocar históricas maravillas de la época sencilla del maracaibo ancestral ¡Como es bueno recordar a Molero y sus canciones y los bonitos pregones del mercado principal! ¡Es la hora de gaitear! ¡De echar besos por la mano! ¡Como buenos parroquianos! ¡Comencemos a cantar! ¡La gaita! ¡Tradicional! ¡Como le gusta el suriano! ¡Es la hora de gaitear! ¡Rubén Ríos! ¡Con cariño para ti! ¡Como buenos parroquianos! ¡Comencemos a cantar! ¡La gaita tradicional! ¡Como le gusta el suriano! ¡Erik MacMillan! ¡Ahí la tenéis! Pero hoy te puedo contar que abuela con cascarilla lucía con su sombrilla muy hermosa y señoría Carlos te puedo contar que abuelo con su prestancia recorría en elegancia la vieja plaza varal ¡Es la hora de gaitear! ¡De echar besos por la mano! ¡Como buenos parroquianos! ¡Comencemos a cantar! ¡La gaita tradicional! ¡Como le gusta el suriano! ¡Es la hora de gaitear! ¡Ay mis reyes! ¡Qué buena gaita! ¡Como buenos parroquianos! ¡Comencemos a cantar! ¡La gaita tradicional! ¡Como le gusta el suriano! ¡Machúcame ese puto Ñoño Acosta! Pero hoy quiero mencionar como la naturaleza colmo de inmensas riquezas a nuestra ciudad natal Carlos qué emoción me da poder contar con orgullo de como trajo un marullo a nuestra chiquinquirá ¡Es la hora de gaitear! ¡De echar besos por la mano! ¡Como buenos parroquianos! ¡Comencemos a cantar! ¡La gaita tradicional! ¡Como le gusta el suriano! ¡Es la hora de gaitar! ¡De echar besos por la mano! ¡Como buenos parroquianos! ¡Comencemos a cantar! ¡La gaita tradicional! ¡Como le gusta el suriano! ¡La gaita! ¡Sabrosa! ¡Tradicional! ¡Como le gusta el suriano! 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 ¡Como le gusta